Mi nombre es Johanna Jaime, yo soy ingeniera de sistemas, hola mi jime, perfecto, yo soy ingeniera de sistemas, soy mamá de tres, de dos chicos, ya he oído tanto tres que, no, solo dos, soy mamá de dos chicos, uno tiene nueve años, buenos días, gracias Adri, uno tiene nueve años y el otro tiene once para doce años. Les voy a contar, yo soy ingeniera de sistemas, trabajé con compañías multinacionales en el área de software, fui muy exitosa, me fue muy bien, la verdad es que gané varios viajes, logré unos ingresos muy buenos, mi aprendizaje fue muy bueno, o sea, no me quejo del mundo laboral, pero lo único, digamos, de los ingresos del mundo laboral, lo que pasa es que lo que yo sí no tenía era tiempo para estar con mis hijos, además, para ser mamá, yo fui mamá grande, digámoslo así, tuve mis hijos después de, mi primer hijo después de diez años de casada, y tuve muchos inconvenientes para poder realmente tener la familia que quería, igual también para que llegara mi segundo hijo. Lo otro fue que también me di cuenta que yo le daba mucho a las compañías multinacionales y no lograba tener ese mismo retorno, o sea, al final afecté la salud. Entonces, en ese proceso de buscar qué hacer para realmente ser más mamá presente, conozco el proyecto de Nuskin, eso fue realmente hace más de tres años, digamos que a través de Angélica Penagos, que en ese momento era vecina de mi hermana, fue que conocí, y aquí les cuento esto porque para que se den cuenta, que es mucha la gente que puedes encontrar, y siguiendo con lo que decía ahorita Patty, contactar. Entonces, hola, Cristian, hola, creo que es Patty. Entonces, les decía que en ese, digamos que en ese buscar qué podía hacer, porque finalmente, pues profesionalmente fui muy exitosa, no me iba a poder quedar quieta. Entonces, en ese querer estar con mis hijos y poder hacer un balance, pues ahí es donde conozco Nuskin, pero les voy a ser muy honesta, al principio no estaba muy, muy juiciosa, porque todavía tenía muchos temores, pero realmente hace dos años fue que empecé muy juiciosa, cuando fui a la compañía y me di cuenta lo grande que es esta empresa, el tiempo que había perdido por no haber empezado a trabajar en eso, en este negocio, y la tecnología que aquí tenían, o sea, la infraestructura tecnológica de Nuskin, les doy tranquilidad, es muy, muy buena, o sea, es mejor que inclusive muchas compañías de tecnología, y el corazón de los dueños fue a mí lo que más me cautivó. Realmente ahí fue cuando empecé a hacer con juicio este negocio, a seguir lo que estamos viendo aquí en esta universidad, y hoy en día puedo decir que soy una mejor persona, una mejor mamá, porque yo no sé si a algunos les pasaba o les ha pasado, cuando trabajamos y estamos con todo ese estrés de trabajo, pues adivine cuál es la actitud cuando llegamos a los chicos. Hoy en día yo lo veo un poco a veces en mi esposo, que llega con un día estresado, y yo realmente estoy, ay, yo iba a poner el tiempo, pero bueno, no lo puse, y yo estoy mucho más tranquila y mucho más paciente, soy mucho mejor persona, además, miren, el equipo de trabajo que armo, la gente, la familia, lo que uno vive aquí, pues para mí han sido muy importantes. Bueno, entonces, ahora sí voy a comenzar con el tema, pues Pati ahorita mencionaba de una guía, que más de uno ya la tenemos, que habla precisamente de este sistema, entonces hoy voy a hablar del siguiente paso, que es invitar.